Embarazada. El test fue positivo, pero todo lo que me decían sobre ser mamá, no tanto. Que ya no vas a dormir. Que no vas a poder continuar con los estudios. Vacaciones. Olvídate. Que vas a vivir cansada y sin ganas. Y hasta que vas a llegar a tu casa y no vas a tener tiempo para nada. Pero ¿saben qué? El test tenía razón. Ser mamá es lo más positivo que me pasó en la vida. ¡Feliz día a todas! Metro.